Música 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 ¡Jasmin! ¡Jasmin! ¡No te pegas lo profundo! ¡Que no llegue el balón! ¡Que no le llegue el balón! ¡Súbela! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arbitro! 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 ¡Cambio! ¡Diago! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca, saca, saca! ¡Rápido, rápido! ¡Búrcalo, búrcalo! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Ten cuidado! ¡Tienes que salir afuera de la línea para hacer que lo te ven! ¡Sal, sal, sal! ¡No cuides que sonar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Ya! ¡Tempares en el medio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lucha! ¡Pero ya! ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Avenza! ¡Avanza ahora! ¡Avanza ahora! ¡Avanza ahora! ¡Vamos, Rebe! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡Papundo! ¡Papundo! ¡Tu posición! ¡Papundo! ¡Tu posición! ¡Papundo! ¡Bemuelo, bebalo! ¡Papundo! ¡Papundo! ¡PC que contextos! ¡Papundo! ¡Tu falando! ¡Búscala, búscala, búscala, búscala! ¡Segastián, pégale, pues hijo! ¡Eso, ahí está! ¡David, juega más rápido, hijo! ¡De qué esperas tanto! ¡A ver, cabeza! ¡Eso es! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Bien, bien! ¡Aquí va! ¡Baja, baja, baja! ¡Apocura, es tuyo! ¡Anda, anda, anda! ¡Eso es! ¡Guarda, ya, anda! ¡Ah! ¡Guarda! ¡Tiago, tiago! ¡Vamos, pues hijo! ¡Que no te lleve! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Anda, anda! ¡Anda, gándale! ¡Anda, gándale! ¡Anda, gándale! ¡Andale! 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 ¡Gan ese medio! Lucho, 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 pégale tú, pégale tú, el arco es grande, a los costados, dale balón a Luis, dale balón a Luis, dale balón a Luis, agarra la bolata, dale balón, anda, anda, pégale Lucho, pégale, 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 René, René, hijo, René, más atento, hijo. David, allá con él, no lo suelten David, 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 David Al piso Al piso Al piso Al piso Al piso Al medio Al medio Parate la línea Adelante ahí en la línea A uno te hago Gala ese medio Abanda mucho más Quique Y allá jugó ¡Siga! ¡Marca! ¡Más me! ¡Mirás a yo! ¡Mirás a la línea! ¡Cara! ¡Más al medio! ¡Más al medio! ¡Más allá! Ahí, ahí ¡Atrúpedes! ¡Atrúpedes! ¡En el fútbol! ¡Velan, velan! ¡Yunni! ¡Ale, pega, licor! ¿Van? ¡La Iker! ¡Pégale, corre! ¡Pégale, Iker! ¡Pórate! ¡Pórate, la Iker! ¡Fín跳, saplanas! ¡Va, pues lo puedo entrar! ¡Va, pues lo puedo entrar! ¡Ja, ja! ¡Para la Iker! ¡Ey! ¡Esperson鞋! ¡Dia, S it all! ¡Bravo! 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 ¡Buenca! Lucho Lucho El Tiene que ser Abrir Para ter Lock Para que tu pases Hay un parque Ahora Vaman Sigue going Para adelante ¡Sigue! ¡Bien, déjalo, bien! ¡Eh, profe! ¡Quinque saca el córner! Euler, métete. Juni, adelante, adelante hija. Ahí, ahí. El rebote le pegas en primera. ¡Atento! ¡Algo más! ¡No pasa afuera, no pasa afuera! ¡Pasa afuera, no pasa afuera! ¡Penal! 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 ¡Diablo! ¡No te metes tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Todos se van ante la línea para el rebote! ¡En la línea blanca! ¡En la línea blanca! ¡Sebastián! ¡En la línea blanca! ¡En la línea blanca también! ¡El rebote! ¡Eh, eh! ¡En la línea blanca! ¿Cómo es la línea blanca? ¡Ahí! ¡En la línea blanca! ¡Bien paradito en la línea blanca! ¡Rebote el balón! ¡Métene el gol! ¡Vamos Kirin! ¡Vamos Kirin! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡En la línea blanca! ¡Cuujas! ¡34 14 14! ¡4 4 4! ¡Y quite! ¡ metaalities! ¡Fвер моз ángel! ¡Es posible que no Video! ¡Fuerons Kudá Bubble但! ¡Por dónde!? ¡Eh? ¡Por dónde!? ¡Por ahí! ¡Por ahí pues, chicos! ¡aminados! ¡Emmenos jugamos! ¡Assad y hornos Bubárt! ¡Qu disclaimer! ¡Sakala! ¡Sakala! ¡Anda! 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 ¡No puedealone! ¡Anda! ¡No puedealone! ¡Dane! ¡Varia una decisión, ¿no? ¡Andrés! 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 ¡Avanza! 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 ¡Ablito! 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 ¡Qué hago veis! Coración At persistente En el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda! ¡Es donde! ¡La mano! ¡Partero! ¡Pas adelante! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, patea! ¡Patea! 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 ¡Lucha! ¡Patea! ¡Chapa! 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 ¡Quien va a ser! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Rápido! Anda, 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 anda. ¡Avanza ahora, ahora, ahora! ¡Aplausos! 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 Te voy a sacar si sigues bajando ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Cuérpo! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Somá para allá! ¡Somá al trofe! Atrás, atrás Ahí está, ahí ¡Ahí está, ahí está! ¡Cierre! 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 Déjalo ahí, para acá, para acá, déjalo a tres solos, déjalo a tres. ¡Vamos, primo! Los amarillos estamos ganando. ¡Está bien! ¡Sí, vamos a ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Buena, buena! ¡Oye, tenemos que ganar! ¡A ganador! ¡A amarillo, amarillo! ¡Ya, nosotros también! ¡Yo también! ¡Yo también te voy a ganar para los amarillos! ¡Ya, yo también! ¡El calentón! ¡Ya! ¡Alcá! ¡Ya, el calentón! ¡Ya! ¡Vamos, la banda! ¡Eso es! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Atrás! ¡Atrás, sí, que vas! ¡Sebas! ¡Sebas, atrás! ¡Adiós, no! ¡Dale bolíva acá! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡André, André! ¡Vá la peste! ¡Adriano! ¡Adriano! ¡Ven a la cabeza! ¡Avangale! ¡Lucho! 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 ¡Soy, soy, soy! ¡Aponemos un peleón! ¡Aponemos un peleón! Chicos, a dos toques, ¿ya? ¡Aponemos un toque, ya! ¡Aponemos un toque, ya! ¡Aponemos un toque, ya! ¡Tú pato ya nomás! ¡Al arco! ¡Ya, tú pato ya nomás! ¡Quiero asustar, por favor! ¡Quiero asustar! ¡Sí! ¡No, Luis! ¡Tanquilo! ¡Pati, pelota! ¡Agarra y saca rápido! ¡Ahora sí! ¡Saca rápido! ¡Anda, para adelante! ¡Saca rápido! ¡Ahora sí! ¡Saca rápido! ¡Saca rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahora! ¡Qué gran列! ¡Ahora sí! ¡No loching! ¡Ahora síeka! ¡Ven! 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 ¡Munciad! No, 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 no. ¡Arquivo! 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 ¡Arqu ¡Arriba! 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 ¡Jugral en medio! ¡Pues hijo! ¡Jugral! ¡Facundo! ¡Facundo! ¡Albis, no cambios! ¡Jugrión, venido! ¡Lelar! ¡Lelar! ¡Arbitro! 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 ¡Cambio! ¡Arbitro! ¡Cambio! ¡André! ¡Chocalo! ¡Chocalo! ¡Ey! ¡Mira el balón! ¡Cierra ahí! ¡En la medio! ¡Cierra en la medio! ¡Vamos... Ahí te quedas. ¡Ahí! ¡Ahí te quedas! ¡Vamos en la cima! ¡Pierre con la cima! ¡Venga! ¡Vale! 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 Vamos, 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 vamos Ya, 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 ya Gracias Mira, avanza, para abajo Espera, espera, avanza Para acá, para acá Estefano, para arriba krkrkrkrk ¡Queiean! ¡Ey, ey! ¡Sos, las manos! ¡Esta en manos! Aplausos 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 Jury, 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 jury Ikel, pegalo dos, rápido, corriendo Ikel, Ikel, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Parate, parate con el balón Toca el balón así y tú pegas Ella va a tocar así y yo pego rápido Corre, corre, corre Trofe, trofe Árbitro No, no, fíjate Acércate a patear el balón Yuli solamente va a tocar el balón Esos dos toques Yuli Atrás, atrás Nada, nada, vamos ¡Gracias! 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 y van los dos profe profe de los dos que no pase a tu arte que no pase a tu arte que no pase a tu arte que no pase anda, anda Dios re, no baje no baje, no baje Julian, acércate arriba, arriba, arriba anda, anda árbitro cambios, cambios Julian, ve un ratito corre, pasa vuelve jubile, hay un ratito 朋友, cambios que no, hay un ratito que no, venga que no, 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 no que no, no, no pero no, no, no en la gera ¡Vamos con la misma ya! ¡Este va, mire! ¡Ya está! ¡Chau, migas, silenciosos! ¡Chau, migas! ¡Chau! ¡Chau, migas, migas! ¡Chau! 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 ¡Chau, migas, silenciosos! ¡Chau, migas, silenciosos! Bueno, como siempre, primero, ante todo, dar gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que nos brinda estas emociones. Los muchachos para que, poco a poco, sigan rindiendo cada vez un poquito más. Cada vez lo veo mejor. Como siempre, ustedes me ven. Siempre yo los presiono. Ellos ya me conocen como soy de gritón, de presionarlos. Pero en el fondo, ellos saben también el cariño que les brindo. No las bromas, quedado con ellos. Pero en mi partido es otra función. A veces el adrenalina se sube. Ellos ya me conocen. Para eso conversamos antes del partido, en los entrenamientos. Y bueno, todo esto se lo debemos a Dios, a ellos, a los niños, a los padres, por el compromiso. Y bueno, a seguir mejorando. A ver, chicos, vengan, vengan para que salgan en el video. Vengan a Heuler, ven para que salgan en el video. Vengan a Heuler, ven para que salgan en el video. Vengan a Heuler. Todos los que han jugado, todos los que han jugado. Vienen muchachos, ven. Ven, Heuler, vengan pues, mira. Ahí están. Ahí están. Estos son mis muchachos. Vengan, vengan pues. Porque se esconden. Profe, todos indicando sus nombres, lo que han jugado. Acá estamos Diego, el arquero. Lo hemos visto de arriba. Los goles que le han hecho, creo que ni... Claudio Bravo se le ha tratado. Buenos goles le han hecho, pero buenos goles ha sacado también. Mi delantero, como siempre. Guerrero. Andrés. Iker ya lo conocemos. Polifuncional. Defensa, volante. Siempre ahí. Ya lo conocemos. A pesar de que es menor de la categoría. Heuler, uno de los integrantes nuevos de la academia. Pero también, igual, sale tocando, tiene velocidad. Tiago, sabemos, técnica de Tiago, lo que tiene en pieza. Es muy bueno. Técnicamente es muy bueno. Sabes que es el galante central. ¿No? Eh... Joaquín, que es de los nuevos también. No, esta vez no le tocó entrar. ¿No? Porque el primer partido que viene con nosotros. Pero va a haber muchos campeonatos. Y de todas maneras él pertenece a la academia. Y es campeón igual que nosotros. ¿Verdad Joaquín? Julio, que ha venido... Este... La semifinal no vino. Se puso malito, pero Julio ha venido todo el campeonato. ¿No? Eh... El zurdito para que es siempre ahí. Cada vez mejorarlo. Ya siempre poniendo su granito de arena. Suma, suma al equipo. Y le agradezco eso a todos los niños. A los padres por el compromiso. Sebastián. Que también se sumó en el segundo, tercer partido. Se sumó al equipo. Muy buen campeonato me ha hecho. Eh... También. Por y funcional. Tapo. Va por izquierda. En el medio. Los goles que se hace ya todos se han visto. Buenos goles. No cualquier... No es cualquier gol. No me pueden decir que ha sido de suerte. Porque han sido buenos goles. ¿No? Pechán que también... Bueno, Adriano. Yo le digo Pechán de cariño. Adriano también. Uno de los que recién se ha integrado. Pero... También. Suma al equipo. Entró. Entró frío. Como ven. En un partido picante. Caliente. Pero... No se quedó atrás. Vieron como marcaba. ¿No? Y ya él me conoce. Todos me conocen. ¿Verdad? Que yo soy gritón. ¿Verdad? Sí. Pero saben que les tengo un cariño. ¿Verdad? Y Yuno. La conocemos a Yuno. La chica más fría para patear penales. Hoy día nomás no quería patear penales. Pero bueno. De repente porque se me falló un penal. Pero de ahí. Después de cuántos penales queda hecho. Fría para patear penales. Técnica. Es para pesar. Y algunos dicen. No. Que niña niña. Una niña muy técnica. Fuerte. Inteligente para jugar. ¿No? Y le pone corazón. Y que habla. Creo que tengo. Niños con futuro. Porque todos le ponen garra. Eso me gusta a mí. Cuando el niño entrega. El corazón por el equipo. Ya muchachos. Vamos a hacer tres zurras. ¿Eh? ¿Quién grita? Tres zurras por la veja. Si yo decimos. Vamos a poner las manos acá muchachos. Tres zurras por la veja. Tres zurras por la veja. Ya. Ya. ¡Vamos! Campeones. 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 ¡Aquí va a ver otra vez! Ya, ahorita le voy a decir para recibir unos premios. ¡Sí, para ir para comer! ¡Pero están muy temblando! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Enseñen su medalla! ¡Enseñen su medalla! ¡Volten! ¡Volten! ¡Se puede hacer falta! ¡Achichi! ¡Pero no hace falta usted! ¡Ven! 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 ¡Puede ahí! ¡Ven! 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 ¡Enseñen su medalla! ¡Ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.